Hi, Open My, semana 48, usuario Jochanel. Mi canción, Felicidad. Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Felicidad, es saber que mis sueños ya vienen dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad, es la playa en la noche, bola de espuma que viene y que va. Es tu piel bloseada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como dos niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar por la noche, la felicidad. Felicidad. Y esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad, la felicidad. Y esta es nuestra canción, que es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad, la felicidad. Felicidad. La palabra oportuna, noche de luna, la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo. La felicidad. Felicidad. Es aquella llamada, inesperada, la felicidad. 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 Es un beso en la calle y otro en el cine. La felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa. La felicidad. Y esta es nuestra canción, que lleva en el aire un mensaje de amor. Y esta es nuestra canción, que es como el viento, el mar y el sol. Tiene sabor de verdad, la felicidad. Y esta es nuestra canción, que es como el viento, el mar y el sol. ¡Aprá, rir! ¡Aprá, rir! Ra, rir! ¡Gracias!